Nuestra Sub-20 se fue para la Argentina, buscando un cupo para jugar el Mundial No solo clasificaron para Turquía, sino que el torneo también pudo ganar No juegan como Messi, Cristiano y Falcao, les falta técnica y mucha precisión Pero una cosa con creces han demostrado, y es que si juegan con amor por la nación Merecen todo nuestro reconocimiento, el buen equipo que ha quedado campeón Y que ha logrado devolvernos el respeto, que habíamos perdido en toda la región Ahora ya solo falta que la de mayores, siga el ejemplo que la supe y te dejó Y pa' Brasil clasifiquemos con honores, y que también sea por anticipación Felicitamos hoy a nuestra selección No juega bonito nuestra selección, pero si gana y eso es mucho mejor Felicitamos hoy a nuestra selección Felicitamos hoy a nuestra selección